Me llamo Ángel Martínez Villanueva, tengo 62 años. Para mí la aplicación para controlar los audífonos ahora para mí es esencial. Yo ya no podría estar sin ello. Yo tengo la aplicación, restaurant, entramos, lo hacemos café, salimos y otra vez perfectamente le doy la aplicación. Una bicicleta, otra vez reductor de ruido, reductor de viento. Llegamos a casa, llego a casa, le doy la aplicación, ya casa y en la vida normal de diario, de todos los días, con lo cual es sensacional. Oír todo perfectamente sin que me molesten. Música CC por Antarctica Films Argentina